Colminilla Khan presenta... ...youtube... Aquí otra, vení, me pasa muy rápido, me lo quedo poco, mira, es difícil, ahora. La he visto ahora, voy, voy, voy un momento, cariño. Ya, que raro, mira, tuín, 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 después había más para allá abajo, hombre, aquí. Ya, y ahora más, sí. Mira, qué pasa. No me acuerdo, me haría una valla. No me acuerdo. Gracias por ver el video. 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 Ah, es esta. Vale. Qué guapa. Qué pasada. Vale. 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 Qué pasada. Vale. 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 ¡Suscríbete!